Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea por ti, se fijan si yo, si ven o si fui. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, ponga a voler, que de eso ya yo me enteré, más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque vos de esta siempre fui, yo soy así. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, ponga a voler, que de eso ya yo me enteré, más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque vos de esta siempre fui, yo soy así. Yael Aloni, Goldblatt, Israel, misiune de plinită, exercițiul cupanglic a executat impecabil. Israelul prezintă o echipă la individual formată din patru gimnasio.